Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y bueno, hoy os recibo con este sombrerito tan veraniego que me compré ayer para iniciar el vídeo pero no, ahora me lo quito en serio porque, bueno, se me ocurrió hace ya un tiempo la idea de grabar una serie de vídeos relacionados con podríamos llamarlo operación bikini o no sé o preparación preverano o prepárate para el verano no sé cómo lo voy a llamar pero bueno, una serie de vídeos en los que me vaya centrando en cada vídeo en cómo yo me preparo para el verano tanto físicamente, como cuidados de la piel, del pelo protección solar, ejercicios, comida, todo eso entonces, de momento he pensado dividirlo en unos 3 o 4 vídeos en uno os hablaré de los ejercicios o la rutina que yo estoy llevando desde hace un tiempo de ejercicio, qué deportes practico, qué ejercicios hago incluso proponeros alguna rutina que sea fácil de hacer en casa para que podáis seguirla luego, otro vídeo que se me ocurrió era hablaros de qué tipo de alimentación llevo yo aunque, bueno, pues eso es lo que como haceros... explicaros un poco cómo intento yo accionarme o equilibrarme las comidas grabaros, por ejemplo, qué como en una semana desayuno, comida y cena y merienda y así pues poder daros ideas pues si tomo algún tipo de suplemento alimenticio que infusiones tomo, si tomo pues ese tipo de cosas que creo que a lo mejor os puede interesar y que además más de una me habéis escrito, me habéis dejado comentarios de que os gustaría algún tipo de vídeo de este estilo así que también he pensado en grabarlo luego, el otro vídeo serían cuidados de la piel cómo preparo mi piel para el verano para la exposición solar, ese es el que va a tratar hoy el vídeo de hoy y otro vídeo había pensado en enseñaros no sería como un estilo de do it yourself o para hacer en casa algunos de las mascarillas o exfoliantes caseros que más me gustan para preparar un poco pero bueno, que esto ya no sería de cara al verano sino que puede usarse cualquier momento del año y que son las que más me gustan a mí y las que más hago para que veáis cómo las hago y podáis hacerlas en casa así que nada, decidme en los comentarios si os gusta la idea si queréis que grabe esta serie de vídeos y os gusta o si se os ocurre alguno más de algún tema que no haya mencionado para también incluirlo en esta serie de vídeos y nada, vamos a empezar con el vídeo de hoy bueno, primero de todo perdonad mis pelos porque creo que llevo unos pelos de loca pero la verdad es que no me he peinado así es tal cual me he levantado después del pelo que me hice un poco ayer bueno, pues lo primero de todo lo que creo que es más importante fundamental para preparar la piel para el verano tanto para exponerla al sol como también para lucir una piel suave, bonita para enseñarla ahora que ya vamos a ir en tirantes manga corta, pantalón corto es exfoliar la piel eliminar todas las células muertas porque sobre todo pues si es en invierno o al menos por lo menos me pasa a mí no cuidamos tanto la piel yo por ejemplo en invierno pues soy más perezosa porque como tengo frío en cuanto salgo de la ducha lo único que quiero es ponerme mi pijama polar y estar calentita entonces no me esmero en estar en la ducha ahí que tengo frío exfoliándome la piel o luego echándome crema hidratante pero en verano sí que pues me gusta más porque lo disfruto además y es como que me gusta echarme todos los potingues que pueda haber porque también luego me gusta mucho pues que la piel tenga un buen aspecto porque al final es lo que más vas a enseñar y también de cara a la exposición al sol entonces este por ejemplo de Rituals que no sé si lo veis este que es el de Ritual of Sakura entonces este me gusta un montón huele increíble o sea pero increíble es que es una pasada bueno no sé si se aprecia muy bien ya me queda poco pero bueno está hecho con azúcar y con aceites y extracto de arroz orgánico y todo uff me he pringado deja la piel súper súper suave y igual increíble pues sobre todo de Rituals lo que más me gusta son los olores los geles de baño en espuma también me chiflan luego mi exfoliante por excelencia que creo que ya os hablé una vez de él en un vídeo creo un favorito luego os dejaré por aquí cuando el enlace al vídeo en el que os hablo de esto pero de verdad o sea esta línea de H&M que todavía está en tienda o sea este botel tengo creo que hace ya dos años o dos inviernos todavía me queda un montón y es que es el mejor exfoliante que he probado en la vida que me deja la piel más suave e increíble aterciopelada y perfecta del mundo y es este de aquí es un exfoliante purificante para pieles secas y bueno tiene pues la mayoría de los exfoliantes están basados en se hacen con azúcar entonces también lleva azúcar lleva aceites lleva extracto de avena o sea deja la piel increíble increíble esto yo lo que hago pues eso siempre que me exfolio lo mismo en la ducha me mojo bien antes de echarme ningún gel ni nada y me lo aplico este bote además es súper grande porque este lleva 250 gramos y ya os digo es que lo he usado un montón de veces y lo tengo un montón de tiempo y todavía me queda medio bote por lo menos huele increíble a ver es un olor bastante fuerte fuerte a lo mejor a todo el mundo no le gusta este olor pero a mí me chifla y de verdad es que yo tengo la piel súper seca vale la piel del cuerpo y este esfoliante es el mejor que he probado o sea el mejor es una maravilla y cuesta 10 euros que de verdad probadlo porque es increíble y siempre cuando utilizo ese esfoliante os lo cuento ya ahora así utilizo este aceite que lo que hago a ver este aceite también es de la misma línea vale de H&M y me costó 8 euros me queda también un montón de bote y lleva 150 mililitros pero claro lo que os iba a contar este bote se puede o sea este aceite se puede utilizar directamente sobre la piel o mezclarlo con tu crema hidratante normal que es lo que yo hago entonces yo lo que hago es esfoliarme con esto en la ducha luego me enjago en un normal con mi gel y luego cuando salgo de la ducha mezclo pues en cada parte del cuerpo que voy echando mezclo en las gotitas de este aceite con mi crema hidratante que estoy usando en ese momento y me lo echo por todo el cuerpo y de verdad o sea nunca en la vida he tenido la piel tan suave como cuando combino estas dos cosas o sea es que espectacular y luego el esfoliante también por excelencia que esto sí que lo podéis tener todas todas tenemos en casa un paquete de café molido el mío que está aquí abierto y todo porque lo uso este es el de Mercadona entonces nada lo bueno pues que el café la café la del café es anticelulética entonces el esfoliante sobre todo lo hago de cara al verano para reducir la piel de naranja entonces lo mismo me echo algo por todo el cuerpo y me voy aplicando el esfoliante por todo el cuerpo y voy dando masajes circulares por todo insistiendo sobre todo en las zonas más conflictivas con más grasa pues esos muslos cartucheras glúteos y abdomen y lo dejo un poquito actuar mientras que me estoy enjuagando o sea mientras que me estoy lavando el pelo o me estoy lavando la cara en la ducha y luego ya me lo enjuago todo y ya pues me enjago con mi gel de ducha normal y va súper bien ya te digo ese bote o sea este cacharro de al café que nos puede durar un montón cuánto puede costar nada o sea menos de un euro entonces es súper guay te deja la piel muy suave y de verdad que lo recomiendo un montón yo a veces también en la cara pues si no tenéis esfoliante en casa o lo que sea pues lo que hago es coger azúcar unas gotitas de limón o miel si tenéis la piel seca yo es que la tengo mixta grasa entonces nada me hago la esfoliación y listo bien para después de la ducha en verano me gusta un montón utilizar aceites sobre todo aceites en seco porque no me gusta tampoco y hay toda pringosa y aceitosa pero los aceites en seco sí que me gustan un montón porque dejan como ese tono así irisado en la piel y cuando estás morena queda súper bien y por ejemplo a mí este me encanta es de terracota y va en este envase así que el tapón es de madera está súper guay ya la verdad que me queda poco para todo el bote pero bueno lo tengo ya dos veranos este va a ser el segundo verano que lo tengo y es súper guay o sea que tiene partículas doradas y deja la piel pues eso es un aceite que hidrata un montón la piel deja la piel súper suave pero nada grasa porque es seco con un toque así dorado súper guay y huele increíble es que huele huele a verano huele a a mono y o sea es que me encanta me encanta este aceite es una pasada pero una pasada luego otro aceite que me gusta un montón usar es este que es el típico de las hawaiianas el heipoa es un aceite de monoi de Tahiti ya sabéis también que a mí el aceite de monoi es el que más me gusta para verano de hecho hay un aceite seco en Ifrocher que es mi favorito desde hace mil millones de años pero que desde hace dos veranos pues como tengo estos dos los estoy usando y no he comprado el otro pero que en Ifrocher tenéis el aceite de monoi y lo recomiendo un montón no lo tengo aquí pero para que lo sepáis también por si queréis pasaros y este también es aceite de monoi y tenéis además en un montón de ediciones porque este por ejemplo es el el normal bueno la edición esta de Elixir d'Amour pero lo tenéis con olor a vainilla con olor a coco con olor a un montón de cosas si os gusta un olor en concreto este huele pues a aceite de monoi tal cual puro me encanta es que me encanta y esto es un aceite multiusos este aceite es un aceite muy famoso muy conocido en Hawái y entonces lo podéis usar para poneroslo en el pelo por ejemplo que yo eso también lo hacía un montón después de haber estado todo el día en la playa o tomando el sol y todo lo que hacía él llegaba a mi casa y yo me pongo ahí la mascarilla mira a ver si eso también si queréis que os haga un vídeo con los cuidados que hago del pelo en verano porque sí que me lo cuido más pues eso productos que utilizo y tal también si queréis lo podemos hacer bueno pues eso yo lo que hago es lo podéis usar para el pelo para hidratar el pelo y luego lavaroslo poneroslo en la bañera y daros un baño con él para que luego ya se quede toda la piel súper suave podéis usarlo después de ducharos junto con vuestra crema hidratante o directamente sobre la piel entonces para usarlo tiene que estar a mínimo 24 grados entonces os lo podéis calentar o en verano no hace falta porque aquí vamos aquí temperatura ¿veis? desde ahora mismo ya está se enfoca ¿vale? mira ¿veis? aquí ya está líquido porque aquí ya tenemos temperatura de más de 24 grados pero bueno pues eso que a menos de 24 grados se solidifica entonces si lo veis sólido pues nada lo tenéis que calentar un poquito y listo y va súper bien luego 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 vale eh after sun me gusta mucho usar after sun después los días que tomo el sol y tal o que he estado todo el día a la playa y este me gusta un montón este after sun que es la marca super tan tienen un montón de variedades este es el moisturizer 3 en 1 no sé si la lo que es el dibujo este de la hoja de marihuana quiere decir que tiene extractos de marihuana o algo yo creo que sí pero va súper bien hidrata un montón huele genial también a mi madre por ejemplo no le gusta nada el olor cada vez que me la pongo me dice ya has echado la crema esa pero la verdad es que al resto de gente que conozco le encanta como huele el bote es enorme lleva medio litro no sé el precio porque siempre me lo han regalado entonces no lo he comprado yo no sé cuánto cuesta pero bueno en la web de super tan o en amazon creo que también lo venden lo podéis ver dura muchísimo o sea esto yo creo que te dura todo el verano y mira que yo me he hecho porque tomo el sol prácticamente a diario en verano luego 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 vale y luego para la cara lo que me gusta también eh eh aparte de utilizar mi mi crema hidratante normal siempre después también los días que más le ha dado tute con el sol lo que hago es utilizar este serum que también es de terracota de Berlin la línea terracota ya me queda esto solo y eso pone que es tiene un complejo que lo que hace es eh alargar el bronceado o sea que lo que hace es eh calmar la piel después de una exposición solar prolongada y cuidarla y además tiene propiedades tiene eh eh compuestos que lo que hacen es alargar y prolongar el bronceado y me gusta un montón también porque no es nada graso al revés te deja la piel súper fresquita y va genial y bueno yo creo que ya está bueno en cuanto a crema hidratante la verdad que tampoco sé decir una concreto porque es la que va comprando mi madre y mi madre va cambiando pues que si ni vea que si entonces pues la que voy pillando aunque pero no sé que es verdad como ya me he hecho los aceites y el after sun pues luego ya no me he hecho crema hidratante así que nada espero que os haya gustado un montón si vosotros conocéis también algún producto que os vaya genial para verano pues algún espolyante after sun o lo que sea dejármelo en los comentarios y así todas probamos cosas nuevas darle a me gusta si os ha gustado y no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo como este y todos los que van a ir viniendo de la operación bikini y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós chau